¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Huertestres en Español, mi nombre es Evan y hoy tenemos una review de la espuma TRC Blaze Court. Puma se ha convertido en la marca de zapatillas de baloncesto más consistente del mercado en los últimos años. Yo personalmente he podido jugar en la espuma RS Dreamer, las RS Dreamer 2, la espuma Clyde All Pro, la espuma MB1 y la espuma Corrader 2. Todas zapatillas muy diferentes pero todas zapatillas muy buenas respectivamente. Así que estaba bastante ansioso para testear estas zapatillas. Además se parecen mucho a otro modelo de Puma que ha sido uno de los mejores modelos en pista de los últimos años y es esta de aquí, las Puma Clyde All Pro. Como podéis ver algo se parece. A mí me encantaron las Puma Clyde All Pro así que si ésta sí me va a tener algo que ver con esas y va a añadir una pedazo de zapatilla a mi colección. Pero vamos a ver sus prestaciones en pista para ver exactamente cómo rindieron en cancha. Vale, primero vamos a empezar con el agarre. Este es el aspecto de la zapatilla que suponía que iba a funcionar súper bien sin probarla siquiera. Lo que tenemos es un entramado de espiga de talón a puntera. Pero como podéis ver están en configuraciones distintas. Por ejemplo aquí hacia la puntera está en una configuración mucho más horizontal. Que si lo pensáis es exactamente lo que queréis cuando estáis haciendo movimientos para adelante y para atrás. Eso es lo que os va a ayudar a parar en seco. Incluso aquí al final de la puntera deja de ser en espiga y solo son líneas horizontales. Eso para movimientos laterales no es muy bueno pero como digo para ir para adelante y para atrás es lo óptimo. Y ahora luego si bajamos aquí hacia la zona lateral de la zapatilla, que es la parte que vais a utilizar para moveros de lado a lado, por ejemplo para defender, la configuración se vuelve mucho más vertical. Esta configuración os va a hacer de top en esos movimientos laterales. Como por ejemplo al defender, los que defendáis. Pude probar esta zapatilla en interior y en exterior y este setup funciona perfectamente en cualquier superficie. No acumularon polvo ni deslizaron en ningún momento. Ahora, no sé si he testeado suficientes zapatillas como para decir que esto tiene unos mejores agarres de todos los tiempos, pero vamos a decir que a mí me funcionó muy 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 bien. La única cosa que voy a tomar en consideración y voy a coger la otra zapatilla para esto, es que su durabilidad en exterior a lo mejor no sea la mejor. Yo jugué unas 5 o 6 veces en exterior con las mías y yo fui capaz de arrancarle este trozo de la suela. Ahora yo voy a achacarle esto a mi par en particular. No creo que esto le pase a todo el mundo. El daño ya está hecho. Pero aún así la goma de la suela no es la más dura que ya he visto en mi vida y el entramado es bastante poco profundo. Así que si estáis pensando a jugar con estas exclusivamente en exterior, a lo mejor el agarre no os dura demasiado. Ahora pasando a la amortiguación. Aquí tenemos una media suela completamente de espuma y tenemos dos sistemas de amortiguación de puma que ya hemos visto anteriormente. Tenemos puma nitro y la amortiguación trinomic de puma. Y aunque las hemos visto antes, no son igual que antes. La amortiguación trinomic de puma es una amortiguación que sacaron en los años 90. En esa época era una amortiguación con un entramado como de panel de abeja. Muy parecido a Reebok DMX. Eran unidades visibles y era mucho más como Nike Air. En este caso la amortiguación trinomic es una espuma y va de talón a puntera. Y luego tenemos el puma nitro directamente en el talón. Ahora la amortiguación trinomic se suponía que te iba a dar la santísima trinidad de la amortiguación. Amortiguación, estabilidad y flexibilidad. Ahora el trinomic que tenemos en esta zapatilla no se parece en nada a eso, pero sí que te aporta esa santísima trinidad de la amortiguación. El trinomic en esta zapatilla va de talón a puntera y funciona súper súper bien. La espuma trinomic tiene buen rebote y muy buena protección ante impactos. Y en combinación con la espuma nitro de puma que va directamente en el talón, se asemeja mucho al bus de adidas. Y aunque el sistema de amortiguación te dé mucho acolchamiento y sí que vayas un poco alto en la zapatilla, no pierdes nada de reactividad y no estás para nada inestable. Ahora, un aspecto un poco negativo de la zapatilla es que al jugar tan alto sí que pierdes algo de sensación en pista. No es un gran problema, pero si eso es lo que más aprecias en una zapatilla, a lo mejor deberías buscar otro modelo. Ahora hablando de los materiales, los materiales de la zapatilla es donde más se podría mejorar. Son básicos y funcionan muy bien en pista, pero no se sienten para nada premium y creo que no le hacen justicia a esta zapatilla. Tenemos un Aper 100% de materiales sintéticos con varios textiles y algo de goma. El textil del Aper viene en dos configuraciones distintas. Una más abierta hacia el antepié y una más cerrada hacia el talón. Esto va a hacer que la zapatilla sea un poco más flexible en el antepié y que te contenga mejor hacia el talón. Y luego tenemos estas piezas de fieltro en los puntos de más desgaste de la zapatilla. Ahora, se notan un poco baratos, pero están aguantando muy bien y cumpliendo su función, así que yo no me puedo quejar. Y luego tenemos estas dos piezas de goma que no sé si se está registrando en cámara, pero son de dos densidades distintas. Pero bueno, de esto hablaremos un poquito después. Ahora, todos estos materiales funcionan súper bien, son ligeros, se amoldan bien al pie, pero como digo, creo que esta zapatilla se merece un poco más. He jugado en la espuma Corrider 2 y esas no es que sean premium, pero la combinación de materiales que utilizan hacen que la zapatilla se siente un poco más premium. Y creo que podrían haber hecho algo parecido aquí con estas. Pero otra vez, funcionan muy bien, así que no me puedo quejar. En cuanto al tallaje, las TRC Blaze Core tallan fielmente. Si algo son un poco más ceñidas de lo normal, pero esos textiles se van a dar de sí y se van a moldar bien a tu pie. También la zapatilla por dentro está muy bien acolchada, que también va a contribuir a que se amolde bien a tu pie. Pero si te preocupa el tallaje, siempre puedes intentar ir con media talla más o probártelas en tienda. Pero tengo que decir que tallen como un guante sí que contribuye a la contención y a la sujeción de la zapatilla. Pero bueno, a cada uno le gusta que le queman sus zapatillas como le gusta. A los soportes de esta zapatilla es otra cara electrónica excelente que tiene. Volviendo a estas dos piezas de goma del talón, no solo son estéticos, añaden mucho soporte a la zapatilla. Esta pieza que es algo más blanda te va a dar mucho soporte en movimientos laterales. Y es un poco más blanda para acceder un poquito más en ese tipo de movimientos, que es exactamente lo que quieres. Ahora, este que es más rígido es para ayudar a contener tu talón mientras juegas y evitar que se tuerza. Por eso es un poco más duro que esta pieza. Y ambas funcionan muy muy bien. Aparte de esto, la zapatilla lleva una placa torsional que se puede ver a través de la media suela. No es la placa torsional ni más grande ni más avanzada que hemos visto jamás, pero hace su función muy bien. Por suerte para mí, mi autoestima no depende de ese tipo de chorradas. Y luego, aparte, la amortiguación, como hemos dicho antes, es muy estable. Cuando metes el pie dentro de la zapatilla, queda dentro de la media suela, pero solo llega hasta como esta segunda línea de aquí. Ahora, al estar tan elevado por encima de la pista y con todo eso debajo de tu pie, supondrías que sería una zapatilla bastante inestable, como unas Lebron, por ejemplo. Pero eso no pasa aquí. Te sientes súper ágil y reactivo en la pista, que va a hacer que puedas hacer todos los movimientos que quieras hacer en la pista con confianza. Y ya por último, los textiles del upper también contribuyen a ese sentimiento de contención del pie. En conclusión, las Puma TRC BlazeCore son una grandísima zapatilla en cuanto al rendimiento en pista. Tiene una muy buena mezcla de todo. Tiene muy buena amortiguación, muy buen agarre y muy buen soporte. Y todos esos elementos contribuyen a que juegues con total libertad en la pista, que es lo que quieres de una zapatilla de baloncesto. Y yo personalmente pienso que es una zapatilla tan buena que pienso que también deberían mejorar los materiales. Porque aunque no sea una zapatilla Signature, pienso que tiene el potencial para serlo. De hecho, ahora mismo Puma solo tiene un atleta Signature, la Melo Ball. Y sería muy interesante ver que Puma diese esta zapatilla como Signature a Terry Rozier de los Charlotte Hornets. Tendría un escaparate que flipas para promocionar todas sus nuevas zapatillas y todas las nuevas ediciones. Y aunque sé que es un poco exagerado, cómo molaría ver a los dos en un partido All-Star con ediciones All-Star de las dos zapatillas. Y si con esta zapatilla hiciesen algo como con la Puma Clyde All-Pro, que es esta zapatilla de aquí donde le añadieron antes de bastante calidad en el antepié y en el talón y algunos elementos de cuero. Si hicieran algo así con esta zapatilla creo que tendríamos una obra de arte. Pero bueno, la zapatilla cuesta unos 115 euros. Ahora por 115 euros me parece una pedazo de zapatilla. Y si utilizando materiales sintéticos pueden ofrecer un mejor precio al consumidor sin perder rendimiento en pista, entonces no me puedo quejar tampoco. Pero bueno, eso es todo hasta aquí sobre las Puma TRC Blaze Cord. Dejadnos saber en los comentarios qué os parece esta zapatilla. Dejadnos saber qué os parece Puma. ¿Os gusta lo que está haciendo en el mercado de baloncesto? Si tenéis alguna pregunta sobre la zapatilla también dejadnoslo ahí. Muchas gracias por la visualización. Dejadnos un like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal. Compartidlo con amigos. Seguidnos en redes sociales. Los más atrevidos podéis darle a ese botón de gracias. Y nada gente, hasta la próxima.